Ok, ya estamos listos ¡Vecino! Esto es, esto es El Calipso, el calipso El ritmo que te contagia El ritmo que te contagia Calipso del cañao Calipso del cañao Al estilo de, al estilo de Art Music Completamente Completamente Indestructible Conquistando con buena mezcla Conquistando con buena mezcla DJ Jonathan En otro nivel Una elegancia En los mixers Su velo De norte a sur De este a oeste En toda parte Estaremos presente Art Music La misma gente comienza el carnaval Vamos todos a bailar El calipso del cañao Vamos todos a gozar La misma gente comienza el carnaval Vamos todos a bailar El calipso del cañao Vamos todos a gozar El del ritmo no eras tu Mi amor El del ritmo no eras tu El del ritmo no eras tú El del ritmo no eras tú, mi amor El del ritmo no eras tú Y palo, y palo, y palo, y palo, y palo Y palo, 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 y palo El mundo está loco, loco, el mundo está loco, loco, que cola tan rica, loco, que volviste loco, loco, Magual está loco, loco, Magual está loco, loco, que vaina más buena, loco, que volviste loco, loco, cannaval y sovia, 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 canna Art Music Display Somos un nivel descomunal Mi vecino tiene una perra Por cierto de raza loba Él siempre va pa' la casa A buscar lo que le falta Tengo peñejito Para su perra pola Tengo peñejito Para su perra pola ¡Vamos! 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 Escona, Escona, Escona ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Escona, Escona, Escona ¿Va por aquí? ¿Va por allá? Escona, Escona, Escona ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Escona, Escona, Escona El problema no es con la perra El problema es con mi vecino ¿Por qué? Mi vecino es gorda que engorda La perra falta de papa Es algo tan asombrante Para eso es que el espantante Es algo muy asombrante ¿Qué es el espantante? ¡Ay, Dios mío! Escona, Escona, Escona ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Escona, Escona, Escona ¡Tocando y todo brincando! Escona, Escona, Escona Escona, Escona, Escona Nuestro estilo Nuestro estilo Es un placer que solo nosotros conocemos DJ Jonathan En otro nivel El DJ que más suena Los negros Los blancos Los ricos Los pobres Lupo, 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 Lupo Los negros con los negros La negrita con los negritos La negra con los negros Los negros con la negra La castidad también La castidad también La negra con los negros Los negros con la negra Los negros con los negros La negrita con los negritos La negra con los negros Los negros con la negra La castidad también La negra con los negritos Los negritos con la negra That's my calypso Move my calypso Rock my calypso Caio calypso Los negros Los blancos Los ricos Los pobres Lupo, 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 Lupo Lupo, Lupo, Lupo Lupo, Lupo, Lupo Los negros con los negros Los negros con la negra Los negros con los negros 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 The black mix with the white And the white mix with the black Los negros con los negros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada y nada! Carnivalista parti with Boom. ¡Backman! Carnivalista parti with Boom. ¡Backman! Callao Calypso, musical all day all night... Ricky Boom Boom Ricky Bom... Ricky Bom... Rikki Bom... Ricky Bom... Ricky Bom... Ricky Bom... Ricky Bom... Ricky Bom... Rikki Bom... Rikki Bom... Rikki Bom... El Cayo... Me Evangelón... Carnaval, Mr. Lilian, he cayó Miguelina, carnaval, carnaval, carnaval He cayó, Mr. Dobry, carnaval Madan Chin Chin, he cayó Mr. Doral, carnaval, carnaval, carnaval Carnaval is a party with Boomback Man Carnaval is a party with Boomback Man Dicen people Calixto Music all day, all night Ricky Boom Boom, Ricky Boom Boom Ricky Boom Boom Boom,ぶom Ricky Boom Boom Ricky Boom Boom Rikiting, Rikiting, Rikiting Fic-fac, cic-fac, cic-fac, cic-fac Fic-fac, cic-fac, cic-fac, cic-fac Nuestro trabajo es complacer al público más exigente DJ Jonathan en otro nivel En el Callao we play Calypso Calypso msocca bata The young people want a sandunka En el Callao we play Calypso Calypso msocca bata The young people want a sandunka Calypso, calypso, san-san-san sandunka Calypso, Calypso, San, 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 San San Calypso, San, Dupar Calypso, San, Dupar Calypso, San, Dupar How we jump, 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 jump Calypso, San, Dupar Calypso, San, Dupar Come we jump, 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 jump Everybody come to town Sin la Gajau, been a Kalipso band The people go, ya been rich And the group will rump and never split Indian and we are ringin' ramb Looking for a party to see the moon Dancing online, we see the sun Con el recorso de Jordán En realidad Si no es feliz, usted debe ser feliz Color cerveza sus nostres Si no es feliz, usted debe ser feliz Kalip sople, sandunga, all right Vamos, vamos Everybody come to dance, donde se va al religious fan El people go, ya me suel, and the group in rumba never spread In the night we are drinking rama, looking for a party to see the moon Dancing at night, we see the sun, we take a pata net at noon Alixó Santuca, Alixó Santuca, Alixó Santuca Chom, 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 chom Alixó Santuca, Alixó Santuca, Alixó Santuca Chom, 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 chom Somos la cantada en audio profesional Conformamos el equipo perfecto Art Music Art Music La Destructiva I want dance, no, callao calito, van, au Dancing no, callao calito, y yo pino Dancing no, callao calito, van, au Dancing no, callao calito, y yo pino Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang Mamá, aquí mi chinga mía Ay, 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 ay Mamá, mi mamá, mi mamá, mi banamule Oyo, yo, yo Mamá, aquí mi monqui fit Ay, 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 ay Mamá, mi mamá, mi mamá, mi banamule Oyo, yo, yo Hey, monty, fake Black himself Pintate la cara, uchi, me lo pinao Hey, monty, fake Black himself Pintate la cara, uchi, me lo pinao Mix these the people I want to dance now, call out calico and down Dancing now, call out calico and jump in on Dancing now, call out calico and down Dancing now, call out calico and jump in on Fan, fai, chai, 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 man andina and tulee Mama. Mples. Šaě věno engines. La crisis es Pítate la cara o chiste o pinza I want to dance now Fabio Calico Dancing now Fabio Calico Dancing now Fabio Calico Fabio Calico Fabio Calico Fabio Calico Mamá 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 La crisis Pítate la cara o chiste o pinza Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Con toda la compadre ahora vamos a nombrar Con toda la compadre ahora vamos a nombrar Renovación, arriba, nueva onda Arriba, 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 arriba Lleva pasión, arriba, nueva onda Lleva, arriba, arriba, arriba Caminamos un poco, llegaremos a Minervén Caminamos un poco, llegaremos a Minervén Esa compañía tan fuerte que al callao le da poder Esa compañía tan fuerte que al callao le da poder Minervén, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Enorca, arriba, arriba Enorca otra compañía, dedicado de patrón Enorca otra compañía, dedicado de patrón Juntos con los unidos en el callao van a luchar Juntos con los unidos en el callao van a luchar Caratal, arriba, arriba, en Perú Arriba, arriba, Panamá Paribá, ayayá Caratal, arriba, en Perú Arriba, Panamá Paribá, ayayá Paribá Minervén me es dolor, también es fútbol profesional Minervén me es dolor, también es fútbol profesional El callao al progreso con su proyección social Mezclo, mezclo Bien perfeccionada, bien controla, DJ Jonathan Trabajo en la orifura orifero del sur, compañía anónima Le doy la comida a un mono, a la vez yo cuido mono Acluiré el nombre de mi persona, y mi fui se llama el mono Cuidado se suelta el mono, cuidado se suelta el mono, cuidado se suelta el mono Cuidado se suelta el mono, cuido suelta el mono, cuido suelta el mono Cuidado se suelta el mono, cuido suelta el mono, cuido suelta el mono Por eso es que yo quiero y cuido tan suave, cuido mi mono Mono tan excelente, y será lo vivo siempre Tenemos un nuevo cantante, cuido el negro jate Cuidado se suelta el mono, cuido suelta el mono Ahora andan diciendo en el callao, aquel que tiene un mono, la gente ya se ha enterado. Yo lo digo y esa es la verdad, un día me dejo encerrado. ¡Feliz se siente el mono, el que cuido yo, un mono muy diferente y que atrae mucho a la gente! Si lo quiere usted conocer, en Auristura está presente. Yo se siente el mono, yo se siente el mono, yo se siente el mono. ¡Mono, gui, gui! La sesión del mono, la sesión del mono, la sesión del mono. ¡Mono, gui, gui! ¡Mono, gui! ¡Mono, gui! ¡Mono, gui! Según dice la leyenda, le dio su nombre callao. Un solitario pinero, que se encontraba empombao. Según dice la leyenda, le dio su nombre callao. ¡Ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río! ¡Ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río! ¡Ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río! ¡Ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro! ¡Mono, gui! 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 ... 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